Y nomás, qué vergüenza aquí con los vecinos, y nomás, qué basural. Este nomás no entiende. No, no, no. Bueno, la leñita está buena, pues una carnita asada, pero pues así nomás aventada. No, este nomás no entiende. Ay, yo dándonos la cara por él aquí con los vecinos, que me reclaman y me reclaman, y este nomás no hace nada. A ver si está... Will. 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 Allí voy, allí voy. ¿No más? Patrón. No, patrón. ¿Qué son estas horas de levantarte? Patrón. No, lo que pasa es que fíjese que... No, 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 patrón, no es lo que piensa. Ya andaba levantado, nomás que me acosté otra vez y me quedé dormido, patrón, pero ya. ¿Qué pasó, patrón? ¿Qué se le ofrece? Pues cómo, qué, pues... ¿Este tiradero aquí qué? No, patrón, fíjese que ayer que llegué la noche. Estaba un tiradero de ramas, como que pasó una tormenta, un vientazo, patrón. Y te tiró todas las ramas y las acomodé ahí, dije, no, y como quiera, dije, oye, retiras, voy a acomodar, patrón. No, 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 güey. Yo, yo casi... Fui aquí de pasada a mirar un trabajo y dije, no, pues voy a llegar ahí a ver qué está haciendo el Will, a ver si están haciendo algo. Y nada. Me hubiera avisado, patrón. Van a cargar unos tacos ahí de la trailer. Ah, ¿todavía? No, patrón. Ah, caray. No, 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 nada de eso. Esta basura, te dije desde hace como dos semanas, te dije, ya no quiero ver basura en frente del garage, quiero que limpies. Patrón, pero son unas barañitas nomás. ¿Barañitas? Nada, pues, haga de cuenta, como dice la línea, esto ya está, nomás de ponerme las pilas y yo ahorita, este, si me traigo unas bolsas, yo pongo todo en bolsas, patrón. No, 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 es que no, no. Mira, los vecinos me están a mande y mande mensajes, me mandaron fotos de ahí y te dije. Es lo que le digo, patrón, los vecinos de aquí son bien envidiosos. El otro día me estaba echando aquí una fría y la vecina, la de allá, este, vino y me dijo que no podía estar aquí echándome una fría porque luego pasan niños y que les doy mal ejemplo. Pues le digo, pues yo no estoy molestando a nadie, yo estoy aquí en mi propiedad. Sí, pero es una vecindad reservada aquí que todos se molestan. No, hombre, patrón, pues es que... Desde que te dije que te ibas a mover aquí, yo te dije cómo estaba la cosa y dije, no, sí, yo voy a tener siempre bien limpio, bien organizado. Y mira nomás, mira. Pues es que ya no me alcanza el tiempo, patrón, porque usted también me deja salir bien tarde, me deja salir a las 6, 7 de la tarde y luego lo que me viene a dejar allá donde me deja y luego el autobús y luego del autobús me vengo caminando y ya llego aquí como a las 9, patrón, ya el tiempo ya no me alcanza. No, no es que ir a día porque aquí en una hora limpias todo voladera. Mire, patrón, no se fijen, ya como quiera ahorita voy a limpiar, ahorita le voy a dar una barridilla y ya nomás traigas unas bolsas para echar la basura. ¿Ah, todavía? No, va a estar devolada. ¿Con esa madera ahí qué? ¿Esta? No, pues esta me la traje del jaleo donde hicimos ahí el cedro, ¿se acuerda? Este, me la traje. ¿Y para qué te la trajiste? Oh, porque quiero forrar todo aquí, patrón, de pura madera. Pues nomás quieres, pero nunca vas a hacer nada. Esa ya era toda basura. ¿Y era basura, patrón? No, pues ya la hay en buena idea, está ahí en buena idea. Ya ves que el cliente la trajo de dónde, de Tailandia, de dónde fue, de Brasil. Sí, pero y nomás, un pedacito, ¿qué le vas a hacer a ese pedacito? Mire, pues esta la puedo poner aquí con coqui y una pintadita va a quedar bien bonito, patrón. No, no, no. A mí lo que me importa es que limpies todo esto. Si vas a usar esa madera, échala para adentro, échala para otro lado. Y aquí quiero que estés bien limpiecito siempre. No. Los botes de basura aquí, échalos para allá atrás también. Mire, patrón, nos gusta una donita, si quiere. Avéntese una donita. ¿Eh? Una donita, patrón. ¿Esto es donas? Sí. ¿Eh? Bueno, está un poquillo durido, patrón, pero sí, como quiero. Mire, nomás le quito a lo verde, patrón, y se comen los demás. No, hombre. Me vas a empachar tú. No, está bueno, patrón. Este, ya, ahorita, si quiere, te voy a poner limpie. Mire, aquí tengo una bolsa. Si quiere, este, voy a traer unos tacos de la trailer, en lo que yo me pongo aquí a recoger. ¿Unos tacos? Sí, patrón. ¿De qué los quieres? Me trae dos de migas y uno de bobo con nopales. Sí. Sí. ¿Algo más que se te antoje? Pues si quiere, una margosilla, patrón. Una margosita. Sí. ¿Te traigo un ceisillo? Si no hay mucha moneta, sí, patrón. ¿Cómo te pondrás, verdad? ¿Me viste la cara de qué? No, patrón, pero... Sí. Tráeme, tráeme, pues, ¿qué crees? ¿Me viste cara de banco o qué? No, patrón, pues, nomás le decía. No, ahorita me pongo a recoger. Pues yo quiero que levantes todo. Sí, sí, patrón. Sí, sí. Ahorita voy a ir a ver este jale. Voy a ir a, a ver, en una hora regreso. Está bueno, patrón. Si no te ha levantado esto aquí, voy a traer en que limpie, te lo voy a descontrar de tu cheque. No, 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 vamos si quieres, patrón, a ver el trabajo y ahorita venemos. No, 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 ¿cuál ver el trabajo? ¿Tú qué te vas a quedar a hacer esto? Yo me tengo que ir. No, no, espérame, patrón. No, no, yo, 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 que no, que te estoy diciendo que te quede.